En todo el mundo, más de una de cada cinco personas empleadas ha sufrido una o más formas de violencia o acoso en el trabajo. Muchas de estas experiencias no se denuncian. De hecho, el 43% de las personas que no han denunciado, no han denunciado porque el proceso no está claro, no sabían cómo reportarlo. El acoso en el lugar del trabajo es una forma de discriminación laboral ilegal. Es importante saber que no tienes que pasar por esta experiencia sola y también es importante saber que tienes derechos y puedes denunciarlo. Estos son algunos consejos para abordar el acoso en el lugar del trabajo. Número uno, si eres miembro de un sindicato, habla con tu representante sindical. Dos, puedes buscar el asesoramiento de uno o un abogado o abogada que pueda guiarte a través del proceso y brindarte la información específica del estado en el que tú vives y trabajas. Número tres, si no conoces el procedimiento de denuncia o no existe, puedes informarle del problema a alguien en el lugar de trabajo que tenga autoridad y que pueda abordar el problema como tu jefe o un supervisor o supervisora de confianza. Cuatro, la Comisión para Igualdad de Oportunidades en el Empleo en Estados Unidos se creó justamente para ayudar a investigar la discriminación en el empleo y eso incluye el acoso. Puedes comunicarte con esta comisión al 800-669-400 o en www.eeoc.gov. Si deseas obtener más información sobre tus derechos en el lugar del trabajo, visita www.justiceforwomen.org.